¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Aparte de los 10 principios del Tai Chi, tenemos como fundamento las 13 posturas. Son las 8 energías y 5 direcciones. Las 8 energías son Peng, Li, Qi, An, Kai, Lie, Zhou y Cao. Las 5 direcciones son avanzar, retroceder, izquierda, derecha y centro. Y se corresponden cada una de estas 5 energías con uno de los elementos de la cosmología china. Peng o Pun, según como se pronuncie o se escriba. Es la energía, por así decirlo, neumática. Una energía que nos hincha el cuerpo y llena todas nuestras extremidades. Una energía que repele. Viene siendo como una boya. Intentéis hundir una boya, una pelota en el agua, y ésta siempre gira y encuentra el camino de la superficie. Éste sería Peng. Li es la energía que cede. Es como abrir la puerta de entrada y la puerta de la cocina para que cualquier energía que no se acometa entre y salga. Ceder sin usar nuestra propia energía en el proceso. Li. Qi consiste en clavar, por así decir, nuestra energía en el rival. Se suele usar utilizando las dos manos. Se puede realizar sobre cualquier articulación o cualquier punto del cuerpo. An tiene dos componentes. Aunque generalmente se entiende por An como la energía que desenraiza, que rompe raíz, tiene un primer componente que hunde. An va a absorber para después desenraizar. Lie. La energía que parte. Literalmente. Se realiza sobre cualquier articulación. consiste en cerrar al centro de forma que hagamos palanca y partamos articulación. Kai es la energía que, por así decirlo, tira hacia abajo. Realmente también es toda la energía que tira. Se parece a Lie, solo que ahora sí comprometemos nuestra energía en el proceso. No solo dejamos pasar, sino que tiramos. Añadimos, por otro lado, nuestra propia energía a toda la actuación. Go. Normalmente se le denomina golpe de hombro. Consiste en aplicar nuestra energía desde el hombro. Se realiza sobre cualquier otra parte del rival y no necesariamente sobre su pecho o sobre su hombro. Kao. Al igual que Zou, es una energía que se aplica desde una parte del cuerpo, en concreto desde el codo. No tiene por qué ser en una dirección precisa. Saldrá nuestra energía y la aplicaremos sobre aquella parte del rival que tengamos en rango. La primera dirección es avanzar. Energía, fuego. Va a ser componente esencial de cualquier ataque. No solamente es avanzar físicamente hacia nuestro rival acortando distancia, sino la intención mental del ataque. Es una energía muy llana, muy ofensiva. Energía agua. La energía que retrocede. Ojo, no huye, retrocede. Recoge energía para después contraatacar o contrarrestar el ataque. Es una energía muy yin. Va a estar presente en cualquier movimiento en el cual ganamos distancia con nuestro rival. Energía metal. Es la energía que surge cuando nos desplazamos o giramos hacia la derecha. No solamente desplazamientos laterales, sino todos los giros que salgan hacia nuestra derecha. Todos ellos serán energía metal. La energía madera surge cuando nos desplazamos o giramos hacia nuestra izquierda. Si os fijáis, junto con la energía metal forman el desenvainar de una espada. Energía metal. Energía madera. Energía tierra. La energía tierra se produce cuando mantenemos el centro, tanto física como mentalmente. Es decir, es la energía que se produce en cualquier estado de guardia. Ni avanzo, ni retrocedo, sencillamente mantengo mi posición y mantengo mis principios. Y no os olvidéis que siempre es preferible practicar en espacios abiertos. Cuanta más naturaleza, más va a fluir la energía. Y más, lo vais a agradecer en vuestra práctica. Y esto ha sido todo. Espero veros en el próximo vídeo de Todo Tai Chi. ¡Gracias!